Es una canción de Perú, originalmente de los negros de Perú que fueron esclavizados también y ellos tienen un estilo especial de esa música que suena mucho también a la música de muchos países de Latinoamérica, pues como de México, de Venezuela Es el 6x8 bien sabroso que todos conocemos y si quieres zapatear no tengan miedo pues A mojarse el pito A mojarse el pito No, perdón, 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 no está bien El pico pues En Venezuela digamos así, perdón El pico, el pico Yo tengo un petón, disculpen que yo no soy aquí ¡Gracias! No, perdón, perdón ¡Gracias! Música Tu barbacaña, tu cero de las maras, siempre me acompaña, tu cero de las maras, siempre me acompaña. Chete en la mano, corazón perdido, chete en la mano, corazón perdido, en el río mi hermano habrá un destino. En el río mi hermano habrá un destino, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, brudando todo el parque, con aromas de la caña. Y esta noche en mi cabaña, y esta noche en mi cabaña, y esta noche en mi cabaña, voy a bailar con la copa conmigo, llena esta saña conmigo. Llena esta asaña conmigo, llena esta asaña conmigo. Más quema el suelo, azúcar de caña, sombrero de paja, jugada de zumbona, un poquito barato. Azúcar de caña, sombrero de paja, jugada de zumbona, un poquito barato. Azúcar de caña, jugada de zumbona, un poquito barato. ¡Escúchale! 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 Gracias. Muchas gracias, Tocahuetes, por esta invitación. Gracias. Fuerte el aplauso para los Tocahuetes. Juana, Tocina, Luis. ¡Bravo!